Este 26 de abril, Sibar Brewing Company lanza su primera cerveza denominada Premio, comenzando su distribución en el área metropolitana en primera fase. Es un proyecto que comenzamos a platicar entre un grupo de amigos jóvenes a finales del 2015, que el próximo 26 de abril es un sueño que se va a convertir en realidad, donde estamos mezclando dos temas que a nosotros nos apasionan. Uno es el país y la región, todas las cosas bien hechas de nuestro país, nuestra región y nuestra gente. Y lo otro es también las comunicaciones y la cerveza. Y al unir estos dos mensajes, lo que estamos queriendo llevar es un producto que lleve mensajes positivos y que además predique con el ejemplo, haciendo un producto bien hecho. SBC es una idea de un grupo de jóvenes apasionados por la cerveza y que admiran y apuestan por su país y su región, quienes quieren llevar un mensaje constructivo, inspirador y que anime a todos a ser mejores cada día. Como les decía, era un tema que a nosotros nos apasionaba, es algo que también llevamos ya más de un año, como les acabo de contar, lo cual quiere decir que nos hemos tomado el tiempo para hacer un producto realmente de primera calidad, de calidad mundial. Yo creo que los mismos clientes les pedimos la oportunidad de probarnos y ellos mismos lo van a poder comprobar. Y de donde nace premio era de que nosotros tenemos la intención de que nuestro producto incentive a todo mundo a ser mejor personas todos los días. Entonces decidimos hacer, queríamos tener una cerveza que fuera un reconocimiento hecho cerveza, por lo cual el nombre lógico resultó ser premio. Que cuando vos agarres nuestra cerveza, realmente tengas un premio por hacer las cosas bien hechas. Esta cerveza es un producto de primera calidad que hace un rol motivador a todas las personas que la consuman, por medio de frases únicas que harán sentirla como un verdadero premio. Tenemos, hay seis diseños distintos, más bien seis viñetas con seis frases distintas cada una. La idea es que cada vez que vos agarres una premio, haya una alta posibilidad que te vas a encontrar con una frase distinta motivacional que te motive a hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, aquí dice, da lo mejor de ti siempre, premio por lo bien hecho. Y entonces, y van a encontrarse otra frase. Esta también, por ejemplo, cuando una cerveza está bien hecha, se nota. Otra es trabajar por un sueldo o por un sueño. Entonces la idea es que cada vez que agarres nuestro producto, bueno, la idea nuestra es también tener un impacto positivo en nuestra sociedad, porque creo que eso es algo importante también, que tener un impacto positivo por medio de llevar un mensaje positivo por medio de nuestro producto. ¡Gracias!